Hola, qué gusto saludarlos. Dentro de la Comisión Interinstitucional para la Rectaración Económica del Estado de Jalisco hemos abarcado diferentes puntos y uno fundamental y que ha sido una petición muy clara y muy puntual de todos los integrantes de esta mesa, es el correcto seguimiento y vigilancia. Para lo cual, Augusto Chacón, un destacado jaliscense, nos ha hecho favor de coordinar los esfuerzos de este comité, el cual a partir del día de mañana estará dando el correcto seguimiento para poder dotar de la transparencia que todos necesitamos. Augusto, muchísimas gracias por tu compromiso de seguir apostando por Jalisco. Al contrario, Mauro, es un privilegio participar en esto, es un privilegio, un momento histórico para el Estado, para el mundo, ser parte de la reactivación económica, de la protección del empleo, del rescate de empresas. Y para hacerlo, el dinero que ya tiene el gobierno del Estado dispuesto, las conversiones que se van a hacer y lo más notable en los últimos días, el crédito que se va a pedir, necesitamos dar un correcto seguimiento del impacto social y el impacto económico que esto tendrá. Está este comité, que tengo el honor de coordinar, revisará cada uno de los proyectos según una metodología precisa para ver, primero, que sean transparentes, que aquello que se proponga en verdad tenga los efectos que queremos, principalmente en empleo, reactivación económica y, por supuesto, en el impacto de inversión que el Estado necesita para continuar su paso de crecimiento. Pondremos en la lupa en cada uno de los proyectos desde estos aspectos para potenciar que el impacto social sea el que estamos buscando. Por supuesto, también haremos una revisión de campo de que aquello esté sucediendo así para beneficio de las y los jaliscienses, particularmente de las poblaciones más vulnerables.